Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares y mi canal se llama... Y se organiza IMAX. Bueno chicos y chicas, esta vez les traigo este video, es una colaboración con tres compañeras. La primer compañera es Cocina con Kari IMAX, espero que pasen a su canal a verla. La siguiente compañera con la que voy a colaborar es Compras IMAX con Nayeli y la siguiente Maynoria Vlogs. Espero que pasen y visiten a mis tres compañeras. Vamos a hacer cuatro formas distintas de preparar gelatina. Bueno miren, nosotros vamos a preparar una gelatina de refresco con uvas, les vamos a decir los ingredientes que vamos a ocupar. Miren, vamos a ocupar un refresco transparente, puede ser jarrito, spray, sébeno, pero que sea transparente. Nosotros compramos ese de dos litros, vamos a utilizar también, compré kilo y medio de uvas. Vamos a ver cuántas ocupamos de ese kilo y medio que compré. Vamos a utilizar un refractario o un molde que ustedes tengan para la gelatina. El que ustedes tengan. Un globo para mover la grenetina, para disolverla. Vamos a ocupar de estos sobrecitos de grenetina. Miren, vean, estos los conseguí yo en Bodega Urrera, pero si no llegan a encontrar también la venden suelta. Y voy a ocupar yo la suelta. En este caso voy a ocupar la suelta, estos sobrecitos no. Vamos a ocupar también un refractario o una jarrita para echar nuestro refresco. Y una tacita. Miren, la preparación es la siguiente. Aquí en esta jarra ya echamos tres tazas de refresco. La cuarta taza de refresco va a estar aquí. Vamos a echarle tres cucharadas de grenetina. En este caso acuérdense que yo le voy a echar suelta. Si ustedes van a echarle la de los sobrecitos, le van a echar los cuatro sobrecitos a su taza de refresco. Entonces mi niña le va a echar aquí las cuatro cucharadas soperas de grenetina. Una, dos, la siguiente pónsela un poquito más grande porque le echaste muy poquita a la segunda. Tres. Bueno, ya le echó las tres cucharadas de grenetina aquí mi niña. Vamos a esperar a que la gelatina se haga como una esponjita. Yo ya adelanté ese paso chicos y chicas. Miren, la esponjita ya estuvo reposando, ya, perdón, la grenetina ya estuvo reposando casi cinco minutos y se hizo así, miren, como una esponjita. Eso se le llama la hidratación de la grenetina. Vamos a ponerla ya sea en baño maría, en una ollita con agua y otro pocillito, es en baño maría. Si ustedes pueden hacerla así, la hacen. Y si no, en el horno, por unos treinta segunditos la ponen para que se disuelva y después se la incorporamos al refresco que tenemos aquí. Bueno, miren, vamos a poner a derretir la esponjita, bueno, la grenetina. La voy a poner unos cuarenta segundos y ahorita que esté derretida la vamos a incorporar aquí a estas tres tazas de refresco que ya tenemos aquí. En lo que está, tenemos que sacarle el gas al refresco, muéveme un poquito, para que cuando le pongamos la grenetina no suba todo. Entonces, le va a sacar el gas, que le muévele, 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 muévele para que se le salga el gas. Tenemos que sacarle el gas para que cuando se incorpore la grenetina aquí no suba todo. El molde, chicos y chicas, lo tienen que engrasar previamente con una servilletita, con un poquito de aceite de cocina. Lo engrasan y se lo pasan por todo el molde, para que así se despegue más fácil la gelatina. Bueno, ya está la grenetina. Miren, miren chicos y chicas, ya quedó disuelta, ¿ya vieron? Era una esponjita, pero ya quedó disuelta. Se la vamos a incorporar aquí. Y sigue agitándola. Vamos a agitarla, que se disuelva muy bien. Lo bueno de esta gelatina, chicos y chicas, es que ya no se tiene que calentar el refresco. Ya ven que las gelatinas normales, pues se tienen que disolver en agua caliente. Esta no, esta nada más como es de grenetina, puede hacerse así en frío. Si quieres yo le sigo moviendo. Y mi hija que le agregue las uvas al topper que vamos a ocupar al molde de la gelatina. Échaselas todas. Miren, a ella se las va a ir incorporando las uvas, ahí en el molde. Esta gelatina, chicos y chicas, es muy fácil de hacer, sencilla y rica. Queda muy, muy rica la gelatina. Y más, miren, que es con fruta, con muchas uvas, así para que sepa bien rica. Miren, miren, puedes agarrarle a ella así, para que sea un poco más rápido y echarle todo el plato y ya después le acomodas. Si le hace falta un poquito de uva, de aquí, miren, miren, y échale así, que se llene. Yo sigo aquí moviendo la gelatina. A ver, ahora ya vamos a incorporar la gelatina al molde. A ver, échale la gelatina. Ya, sí, porque si no se riegan. Bueno, miren, chicos y chicas, ya ha sido fácil se hace la gelatina. Ya nada más ahorita la vamos a meter al refrigerador por unas dos o tres horas, o de preferencia toda la noche, y al siguiente día la desmoldan. Bueno, vamos a esperar a que esté esta rica gelatina y les mostramos qué tal queda. Bueno, chicos y chicas, miren, ya sí quedó terminada la gelatina. Quiero que la vean, miren, quedó bien bonita y bien rica. Huele rico, huele a limón, porque ya ven que la hicimos con el refresco de limón. Bueno, chicos y chicas, espero que se animen a prepararla. No se van a arrepentir, queda muy rica. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide darle like. Suscribirse. Y compartir. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.